Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Va a sonar algo ilógico, pero había olvidado por completo subir este video y hoy que estaba depurando el celular, me di cuenta que no lo subí. Sí, así definitivamente estoy. Pero bueno, quiero mostrarles cómo trabajé el mes de junio para el Bullet Journal. Lo primero que hice fue esa hojita, es sencillamente la carátula de una serie de papeles que se compran en Dollar City muy económicos y pues como nada se pierde, todo se recicla. En ella hice las letras y las recorté y las estoy pegando de esta forma. El marco del calendario como tal es el que he manejado todos estos meses anteriores y que me ha funcionado bastante. Ahora con una goma de estas maleables, lo que voy a hacer es retirar un poco el exceso de grafito y lo voy a remarcar con un marcador de estos Fudenosuke de Tombow, con este gris, que como es marcador base de alcohol entonces no va a correr la tinta. Los stickers, sencillamente descargué las imágenes de Pinterest y las imprimí en un papel propalcote. Vamos a comenzar a rellenar los recuadros con esta gama de colores que es súper linda, muy llamativa porque quiero que este mes sea bastante llamativo. Y escogí los colores naranja, amarillo, azul y lila, que son prácticamente los mismos colores que tienen las imágenes, tanto las letras como los stickers que coloqué. Después de haberlos colocado todos, entonces procedí a colocar los días de la semana con un Jelly Roll Glacé. Esto lo que hace es que las letras queden un poquito levantadas como si fuera un falso embossing. Y los días de la semana los estoy colocando con un Faber-Castell Pit Pen, que la verdad es súper lindo y sirve bastante. Ahora con un marcador de estos punta pincel de la marca Kelly Trades estoy haciendo una frase muy sencilla que va a animarme cada día que esté llenando el bullet journal. Porque no podemos quejarnos todo el tiempo de las cosas que pasan, sino todo lo contrario, hacer de nuestro mundo algo mejor. Hacemos algunas decoraciones con Washi Tape, utilizando nuevamente los colores que ya tenemos de base. Y colocamos una serie de punticos con los marcadores Clean Color Dot, que estos son de Curecate, y son súper, súper buenos. Ustedes saben que me encantan. Yo soy fanática utilizándolos y pues tengo toda la colección de marcadores de ellos. Coloco unos stickers adicionales de estos arcoiris, mirando también los mismos tonos que he venido utilizando, para que la gama quede completamente en armonía. Y así nos quedaría el mes de junio. Listo para trabajarlo durante todo el mes. Espero que les haya gustado esta idea. Recuerden que me encuentran en Instagram y Facebook, como de Letras y otras pasiones. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Déjame en los comentarios qué tal te pareció este mes. Nos vemos pronto.